mira estoy aquí para invitarlo al show made in puerto rico december 5th and 6th en chicago at the bedroom theater estoy aquí con un gallito que le voy a decir lucido espérate que no te toca a ti no es tu turno mira mi gente me lo voy a traer para que lo conozcan que este pelea sabe este pelea cuidado este si que te pisa ok elicastro.com para más detalle